Hace fuego Un fueguito, ven Bueno, se apagó Un mar Ayúdame, acá abajo, mira ¿Qué idiota tenés, Facunda? Mira Mi primo, Facundo, no sé si se acuerdan del video Que hicimos cuando Estábamos haciendo helado Los putos helados Ah, nene, mirá, esta es nuestra casa Ah, me estoy picando Ah, me están picando los mosquitos Ahí es nuestra casa Muy linda la casa Vamos a entrar ¿Mora, mora? ¡Mora! ¡Mora! Vamos a entrar, chicos Acá tiene los dos asientos Mati, el Facu Y acá hay otro asiento Acá donde la mesa Vamos a otro encendedor ¡Ew! ¡El corcho! ¡Ah, se cayó! Bueno, el corcho El corcho va puesto ¡Ah, se cayó! ¡Ahí! Desde el corcho Abrimos Y acá por sí Acá es la mesa para los vasos Un vasito Acá tenemos un vasito chiquitito Una mesita Y acá ponemos la coca gaseosa Y lo damos vuelta Y lo acomodamos Un saludo para todos los suscriptores Con Facundo La rueda de ventana La mejor casa ¡Sí, sí, Mariana! Fuegito No sé Para los que saben Hacer fuego El asado ¡No, boludo! ¡Pera! ¡Pera, pera! ¡Pera, pera! ¡Pera! ¡Se está agarrando! ¡Sale! ¡Sale, sale! ¡Puedo! ¡No apagá! ¡Puedo! ¡Ay, de a poco a poco! ¿Ves qué? Si prendo ¿Ves? ¿Y qué pasó? ¡No apagalo! ¡Vamos apagalo! ¡Págalo, págalo, págalo, boludo! ¡Pégale! ¡Mie! ¡Mie! ¿Qué me hace mierda esto? ¡Pero no va a quemar! ¿Qué no? Esto fue de verdad, boludo ¡Ya, sí! ¡No me va a pegar en el dedo! ¡Me quería pegar en el dedo! ¡Me quería pegar en el dedo! ¡Un moco! ¡Mío, no! ¡Es más que tengo más! ¡Ah! ¡Se lo pegué en la cámara, mira! ¡Qué lindo moco, faca! ¡Malo, malo, 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 malo! Ahora yo voy a tratar porque está recal... ¡Ah, la concha! Te requema esto quedó recaliente Yo lo quería poner eso, hermano Esperá, prendelo le pongo una pluma y ahí que lo pongo, la pongo acá Dale, dale, con gana ¡Hacelo vos! ¡Ven, dale, dale! Está recaliente esa cosa La carne falta, loco A ver, reconoce la carne ¡Wi-Fi! ¡Tienes Wi-Fi! Pero... Que esto me salga bien ¡Hola, chicos! Grande Muy grande Muy grande Vamos, vamos, París Hay que ganar el Real Bueno, yo soy del Real y del París No se sabe cómo, pero bueno ¡Adiós! Me caía Bueno, chicos Y les muestro ¡Ay, concha! ¡Ah, me retegó, huachín! ¡Tréme una pluma! ¿Qué quiere que te traiga? ¡Una pluma! ¡Una pluma, huacho!